Buenos días, mi nombre es Rosa Villacres-Garay de la Universidad San Martín de Porres, Filial Norte, Facultad de Odontología del curso Anatomía Cabeza y Cuello 2015-1. A continuación les voy a hablar acerca de los surcos de la cara. Al trazar esta línea nos simboliza el surco nasogeniano que nos va a separar a la región nasal con la región geniana. Más abajo encontramos al surco labiogeniano, el cual nos va a separar del sector labial y el sector geniano. Y si proyectamos más este surco, encontramos al surco mentogeniano que nos separa del sector mentoniano y el sector geniano. Al trazar otra línea tenemos aquí al surco nasolabial, que nos diferencia de la zona nasal y la zona labial. También tenemos aquí en esta línea que nos va a simbolizar a la región labial. Y este de acá vendría a ser el surco mentolabial. Tenemos aquí a la región orbital, la cual está delimitada por el surco órbito parpedral, al surco nasoparpedral y la parte superior que nos delimita con la parte frontal y la parte temporal. Y aquí encontramos a la región geniana. Continuando con la región aceterina, encontramos estos límites. Por la parte de adelante está la región geniana. En la parte superior delimita con la región temporal. En la parte posterior con la región parotidia. Y en la parte inferior con la región submandibular. Continuando, tenemos a la región submandibular, la cual va a estar delimitada en la parte superior por la región geniana y la región maceterina. Y por delante a la región submandibular. Ahora vamos a hablar del contenido. En la región nasal tenemos al hueso propio de la nariz. En esta parte también encontramos al músculo piramidal. Más abajo, en la parte lateral, tenemos al músculo transverso de la nariz. Y en el surco nasoceniano, encontramos al músculo alar. En la región orbitaria, tenemos al músculo orbicular de la órbita, que está dividido en el músculo orbital y en su porción parpedral. En lo más profundo, también encontramos al músculo superfileal. En la parte superior, en la región frontal, encontramos al músculo frontal y aquí al músculo temporal. En la región geniana, encontramos a la arteria facial, que es rama de la carótida externa, la cual se va a dividir en la arteria coronaria inferior y la arteria coronaria superior. La arteria coronaria superior tiene una rama que es la arteria subtabique. También encontramos a la arteria alar de la nariz. Aquí tenemos a la arteria angular, que está en el ángulo interno del ojo, la cual se va a mostroar con la arteria dorsal de la nariz. En el ángulo interno del ojo, desciende la vena facial y termina en el tronco venoso tirolingo facial. En la región geniana, también encontramos a músculos, los cuales tenemos al músculo elevador de la nariz y al músculo elevador del labio superior. También tenemos al músculo elevador del labio superior, al músculo sigomático mayor, sigomático menor, que van hacia el ángulo de la boca. Al músculo risorio, al conducto de esteno, la rama terminal, que se va hacia el músculo acusinador. En la región maceterina, encontramos como componente óseo a la rama ascendente de la mandíbula. También encontramos al músculo maceterino. Y en cuanto a sus estructuras, también podemos observar a la arteria transversa de la cara, que es rama de la temporal superficial. Al conducto de esteno, que viene de la glándula parótida. Al lóbulo anterior, de la glándula parótida. Al nervio facial, que viene del agujero estilo mastoideo. En la región parótida, encontramos a la glándula parótida. En la cual, en la parte más profunda, vamos a observar a la vena retromandibular, a la arteria carótida externa, que se va a dividir en la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. También encontramos al tronco del nervio facial, que se va a dividir en cinco nervios. En la región submandibular, tenemos a la glándula submandibular con su conductor de huarto. Y en lo más profundo, tenemos al nervio hipogloso mayor, que está conformado por los músculos y gatos. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.